Música Y realmente es algo Aunque uno lo satisface mucho Primero el compromiso de la gente De haber venido De haber dejado su día de trabajo Todos lo hablamos en este Que no es menor, no es menor Lo hablamos con la mayoría Pero realmente quedaron todos totalmente satisfechos Encantados de venir La experiencia única Dice que realmente había cosas que no conocían de la Amarok Que bueno Al pasar por los vados Por el río Al hacer la prueba de frenado y todo Quedaron pero encantados Y bueno, fueron conociendo cosas que no sabían Y teniendo un Amarok Una vez que probaste el vehículo Después no dudás No dudás pero para nada Buscará la forma Tal cual Después bueno, si necesitas una financiación Más vinimos con gente de Bancor Que pueden sacar una muy buena línea de tasa cero Tanto para el agro Como cualquier persona Bueno, para comprar la Amarok específicamente Así que No Realmente Excelente Excelente Bueno, acá la firma se llama Atracción 4x4 Somos un grupo, un equipo de trabajo en el campo En este momento estamos en un sector cercano a Tospampa O Villa General Belgrano En el Valle de Calamuchita acá en Córdoba Es un campo que hace bastantes años Estoy haciendo actividad Era de un chico muy amigo mío Y en su origen le pedí permiso para hacer los circuitos 4x4 Me casé en este lugar Ya hace treinta y pico de años Y soñando después tuve la posibilidad de comprarlo Adquirirlo y hacer circuitos Para que la gente venga a probar sus vehículos Primero el plan de satisfacción Una porque confía en nosotros En este caso Volkswagen Argentina Autohaus A través de su gente Y lo otro que es un placer muy grande Mi señora por ahí Hoy le mandé una foto a mi señora En el dique Con mi hijo Que pasaba el agua por el paredón Diciéndole Laburando puse Y ella me contesta Lo que ahora te voy a resumir Gracias a Dios Trabajo en una actividad Que es tratar de hacer felices a los demás O sea, en una actividad Que uno tiene que hacer Que la gente le pase bien Del nanito al abuelito Porque muchas veces pasa Y eso es lo que uno trata de lograr Y como veo caras contentas Yo me pongo contento Comenzamos en la primera parte Con todo lo que es el frenado off-road Estos vehículos están equipados Con un sistema de frenado Justamente para situaciones off-road Para el asfalto Donde el sistema actúa de otra forma A la vez es convencional En asfalto, por ejemplo Es un sistema que permite Un frenado anticipado Quizás hasta en 3 metros A lo que convencionalmente Frenaría un vehículo ¿No es cierto? Sin este sistema Luego después hicimos Lo que es la prueba De bloqueo diferencial Donde en un terreno justamente Inestable, desparejo Se hace la prueba De lo que es el bloqueo diferencial trasero Función que permite salir De una situación Irregular Donde el vehículo realiza El bloqueo diferencial Para que las ruedas Traccionen al mismo tiempo Y no quedes Digamos con una rueda en el aire Girando en falso El control de tracción Control de estabilidad Para que funciona El bloqueo diferencial Del cual hablábamos recién El sistema de freno De ABS off-road Control de descenso Que son funciones Que cuentan con la Amarok No solo con la versión B6 Que por ahí es la que más figura Porque es la más estéticamente La más linda Son funciones que la Amarok La tiene desde lo que es Entrada de gama Trendline Entrada de gama Ya cuenta con todos Estos sistemas de seguridad La verdad que es extraordinaria Yo nunca había tenido La oportunidad de hacer algo De esta magnitud La verdad que es La camioneta responde Más de lo que uno esperaba Sobre todo en una etapa De vado Quedarse adentro del vado La fuerza que tiene el motor Responde a todo lo que uno Pretende de una camioneta No, muy lindo Yo no tenía mucha experiencia En el manejo 4x4 Y sí, experiencia De quedarme encajado en el barro En el 4x2 Así que como aprendizaje Es fantástico Y para ayudarme en la decisión de compra También algo muy lindo Y sí, se nota la gran diferencia De la V6 a la 2.0 Y un placer La automática es muy suave Y al andar realmente es muy lindo Es una cosecha excelente Casi histórica Es una gran oportunidad Para hoy pasarse a una Amarok Porque es una de las mejores camionetas Hoy para Tanto para la ciudad Como para el campo Entonces Muchos se están inclinando Por Amarok Tenemos un casi 40% De las ventas hoy Vienen de este producto Y estamos muy contentos Aparte tenemos mucho stock La fábrica va a tirar mucho stock Al mercado Especialmente para este segmento Pueden llamar al 487-9500 Que es la subursal de Castro Barros Pueden ingresar a la página De Autohaus Y pueden solicitar un contacto O por las redes sociales Solicitan un contacto Y nosotros lo llamamos Lo visitamos No tenemos ningún problema Hasta le podemos llevar la unidad Para que la prueben ¡Suscríbete al canal!